Hola hola, bienvenidos a un nuevo tutorial con Idesita Ayala. Para este proyecto vamos a necesitar cartón y foamy. En cartón vamos a cortar 5 cuadrados con una media de 12 centímetros por 12 centímetros. Iniciamos forrando el cuadrado de la base. No dejamos pestañas, vamos a cortar el foamy al ras. Los otros 4 cuadrados le vamos a forrar una cara y solo le vamos a dejar una pestaña en la parte superior. Esta pestaña la podemos dejar de 2 a 3 centímetros. Aplicamos silicona y pegamos la pestaña. Ya tenemos forrada la parte interna de la caja, la base y los costados. Vamos a darle la vuelta porque vamos a pegarlas o a unirlas por la parte que está sin forrar. Colocamos la base en el centro y alrededor los costados. Y vamos a pegar con cinta de enmascarar o de papel, tal como lo vemos en el video. Ya tenemos unida la caja en la base. Ahora le damos vuelta y vamos a unirla en los costados. De esta manera formamos la caja. Pegamos cinta de enmascarar en las esquinas. ¡Gracias! 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 vamos ahora a cortar el foamy en la parte externa para esto vamos a tomar la medida alto y contorno y lo marcamos en foamy azul pero antes vamos a forrar la base pegamos foamy cortamos el exceso de foamy y separamos las pestañas yo he dejado pestañas de 3 centímetros para separar las pestañas cortamos cuadrados en las esquinas y pego las pestañas a la caja ahora voy a pegar el foamy de la parte externa y Voy a cortar una tira que tenga la medida del contorno de la caja y le voy a dar un ancho aproximado de centímetro y medio Realizo decoración de bordes Difumino con pintura azul rey Pego la tira en la parte inferior de la caja Para la decoración de la caja voy a realizar un girasol Para esto voy a tomar los pétalos y los voy a marcar en foamy color amarillo Voy a marcar 10 pétalos pequeños y 10 pétalos grandes Difumino todos los pétalos con pintura acrílica naranja Ahora en foamy verde limón voy a cortar una hoja o una flor Difumino con pintura acrílica verde navidad Con el pincel liner y la pintura blanca acrílica voy a realizar nervaduras Y dejamos secar En foamy café voy a cortar una tira de 40 centímetros por 2.5 centímetros Voy a realizar cortes en un solo borde Con esta tira voy a hacer el centro del girasol Ahora voy a termoformar la hoja La tira del centro Vamos a termoformar los pétalos Colocamos los grandes por la parte que están sin difuminar Y le damos la forma Tal como lo vemos en el video Luego los pétalos pequeños los vamos a colocar por la parte difuminada Y también le vamos a dar la forma Ya tenemos termoformados todos los pétalos Ahora iniciamos pegando la parte del centro de los pétalos pequeños A los pétalos pequeños le vamos a cortar la parte de atrás Vamos a aplicar silicona en la parte de atrás Y a los lados del pétalo pequeño Y lo vamos a pegar al pétalo grande Y a los pétalos pequeños los pétalos pequeños En fome amarillo vamos a cortar un círculo de 5 centímetros de diámetro Esta va a ser la base del girasol A cada pétalo le vamos a cortar la parte de atrás Aplicamos silicona y empezamos a pegar en el círculo para formar el girasol Tal como lo vemos en el video ¡Gracias! Ahora vamos a formar el centro del girasol Para esto vamos a aplicar silicona en la punta de la tira que tenemos lista Empezamos a enrollar y a pegar De esta manera formamos el centro Difuminamos el centro con pintura naranja Pegamos el girasol a la hoja Pegamos el centro al girasol Ahora vamos a pegar el girasol al frente de la caja Que va a ser donde está la unión del fomi Decoramos la caja con pequeños puntos blancos De esta manera nos queda listo y terminado este bello proyecto Nos vemos en un próximo tutorial Muchísimas bendiciones, picos y abrazos Chao, chao Chao, chao